La décima Feria Nacional de Camelitz. Después de 10 años, se hace nuevamente una versión en nuestra querida tierra Tarija, con la presencia de seis departamentos, Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y por supuesto nuestros productores de Tarija, de la zona alta de los municipios de Yunchará y El Puente. Esta actividad en sí ya ha empezado ayer, con el descenso del Camino del Inca con llamas que han venido desde Potosí, se han unido algunas de Oruro, y otra cantidad de llamitas de las comunidades de Yunchará. Pero debido a los cambios climáticos, el deceso de las llamas afectó grandemente a los productores del sector. A nivel de Bolivia, entre llamas y alpacas, tenemos alrededor de 3.200.000 de acuerdo al último informe. Hemos tenido una muerte en total registrada de 5.200 cabezas por las diferentes departamentales. Si bien es un número no muy, digamos, que nos llame la atención, para el productor primario sí ha afectado bastante la mortandad. Eso repercute más o menos en unos 7 millones de bolivianos por la pérdida de esas cabezas.